China está reforzando sus defensas en la frontera con Corea del Norte e incluso construye una valla y ha aumentado el número de patrullas después de que Norcorea realizara su primera prueba nuclear en 2006. Pekín también aumentó el número de militares en el noreste del país ante el temor de que estalle una guerra que pudiera afectar su territorio. El gobierno chino ha manifestado en varias ocasiones que la solución al conflicto norcoreano no puede ser militar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consultó con sus asesores la posibilidad de despedir a su secretario de Justicia, Jeff Seasons, así lo informaron fuentes oficiales anónimas. Lo anterior por considerar que Seasons adoptó una postura muy débil ante los clímenes de Hillary Clinton, excandidata demócrata a la Casa Blanca, respecto al uso de su correo personal cuando fue secretaria de Estado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió a Colombia y México aclarar las declaraciones de Estados Unidos sobre un supuesto trabajo conjunto para derrocar a su gobierno y advirtió que tras las explicaciones, toman acciones político-diplomáticas. Los gobiernos de México y Colombia negaron intervenir. Maduro afirmó que Estados Unidos tiene profundos intereses en Venezuela y la evidencia es que coordina con Colombia y México la forma para destruir la democracia en su país. Corea del Norte amenazó con realizar un ataque nuclear contra Estados Unidos si intenta derrocar a su líder Kim Jong-un en respuesta a la reciente insinuación de la CIA de llevar a cabo un cambio de régimen en el país comunista. Si Estados Unidos se atreve a mostrar el más mínimo signo de intento de eliminar a nuestro líder supremo, golpearemos sin piedad el corazón de Estados Unidos con nuestro poderoso martillo nuclear perfeccionado y fortalecido, afirmó Corea del Norte. De acuerdo con las autoridades de Reino Unido, el cártel de Sinaloa concretó una alianza con un grupo criminal originario de Rumania, pero establecido en Liverpool para importar y distribuir grandes cantidades de cocaína en el Reino Unido. Las autoridades dijeron que el grupo criminal no tiene nombre, pero importa cerca de 100 toneladas de cocaína cada año al Reino Unido.